hola amiguitas bienvenidas a mi canal de más tips en esta ocasión les traigo cómo bajar de peso con nueve bebidas infalibles que les ayudarán a perder esos 3, 5 o hasta 10 kilos de grasa que traigan en el organismo y por estética y salud como un propósito de año nuevo tenemos estas nueve bebidas infalibles y pues empezamos con la primera que es el té de jengibre arrasa con toda la grasa acumulada además lo hace de forma efectiva y natural también te será de gran ayuda si padeces de algún problema respiratorio ojo es infalible también para eso y como segunda opción te traigo la papaya contiene una enzima llamada papaina que hace que la grasa no se acumule en el organismo y se liberen de forma natural por esta razón es uno de los humos más indicados a la hora de hacer dietas como tercera opción te traigo la alcachofa es un alimento perfecto para depurar el hígado sobre todo porque barre la grasa y las toxinas contribuyendo así a perder peso es tan sencillo como comprar unas cuantas alcachofas y hervirlas durante 20 minutos también te traigo el pepino es muy rico en hierro por lo que es un alimento muy completo y que no debe de faltar en ninguna dieta para adelgazar lo vas a licuar combinado con limón y perejil obtendrás una bebida con la que bajarás de peso muy rápido y sin esfuerzo el agua de jamaica para elaborar esta bebida tienes que comprar las flores de jamaica y hervirlas durante cinco minutos tiene propiedades diuréticas por lo que te ayudará a perder grasa sin darte cuenta puedes tomar hasta tres vasos de agua de jamaica al día el agua agua natural cuando nos sometemos a un régimen alimenticio para bajar de peso casi siempre lo primero que nos recomiendan es beber ocho vasos de agua al día te has puesto a pensar porque el agua te ayuda a bajar de peso sin duda ejerce un efecto físico al ocupar un espacio de tu estómago que contribuye a que sientas saciedad cada que tengas un antojo mejor toma agua tras una dieta baja en calorías con una duración de 12 semanas las personas que tomaron un vaso de agua de medio litro antes de cada comida adelgazaron un 44% más que quienes redujeron su consumo de calorías sin incrementar la ingesta de agua el té verde este té es más efectivo si lo tomas frío además puede ayudarte también a que no te resfríes el té verde ayuda al metabolismo a perder grasa de forma rápida y eficaz mucho más rápido que cualquier bebida comercial el té de limón en agua caliente ayuda a elevar las defensas y puede hacerte perder grasa de forma natural gracias a que el ácido cítrico funciona a la perfección para metabolizar las grasas exprime dos o tres limones en un litro de agua caliente el agua de coco es una bebida muy baja en calorías y contiene abundantes electrolitros lo que beneficia a tu sistema nervioso y calma la ansiedad te hidrata y no sólo te ayuda a bajar de peso sino que te ayuda a tu metabolismo y mantiene tu piel fresca pues si te agradaron los tips amiguita te puedes suscribir al canal nos vemos en el siguiente tip que les estoy compartiendo muchas cosas bye